...y vamos a conversar ahora con una persona que más bien se ha acercado, se ha afiliado, entendemos ya, al PPC y es el ex gobernador regional de ICA, Fernando Sionis. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, hoy día. Ya afiliado completamente. Afiliado formalmente, sí. Me pareció escuchar en algunas declaraciones que habías hecho que esto era como una alianza. Sí. Uno no se inscribe en un partido cuando se alía, ya está dentro del partido. Así es. Yo estoy hablando de que es una temeridad la atomización, la dispersión de partidos políticos, que no tiene cuándo parar porque se siguen inscribiendo y se siguen... Se siguen inscribiendo más y más partidos. Estamos hablando de veintitantos, treinta, y probablemente lleguemos a ser cuarenta partidos políticos de cara a las elecciones de 2026. Bueno, a mí me parece ofensivo, me parece falta de respeto al electorado. Ir con una cartera de más de diez candidatos ya es ofensivo y esto es grotesco, ¿no? Ir con veinte, treinta o más candidatos. Entonces yo hablo acerca de alianzas. Entonces lo que he visto es que hay movimientos, hay partidos que están en favor de la idea de las alianzas y hay de los que insisten en ir solos. Y el PPC es uno de los primeros. Es uno de los que habla en favor de la alianza. ¿Y esa es la razón por la que...? Esa es una de las razones, junto con Avanza País, estuve con las dos puertas abiertas. Sí. Y si quieres algún argumento, don Lucho Bedoya antes de morir, en su cumpleaños número 100, me dijo, he visto lo que has hecho en ICA, tienes que seguir en política. Me agradó. Eso impactó mucho. Me agradó, me estremeció. No tenía idea que un personaje de la talla de don Lucho Bedoya a los 100 años estaba tan lúcido y seguía viendo las cosas que se hacían en el país. Entonces eso me marcó. Y después mi amistad de toda la vida con Carlos Neuhaus. Carlos, somos amigos de infancia. Nuestras familias son amigas entre sí. Y bueno, tiene los pergaminos de los panamericanos. Es una persona correcta. Y la verdad que... Es una persona, no es un partido. Es una persona correcta, que es el presidente del partido. Claro, pero claro, digo, para uno afiliarse al partido, tienen que encontrar razones en el partido también. Bueno, el ideario... La verdad que los idearios y los planes de gobierno de 15 partidos de los treinta y tantos son muy similares. Entonces por eso me parece irresponsable esa dispersión cuando hay tanta afinidad en cuanto a ideas y... Pero, digamos, el PPC existe de 1966. Sí. Tú por supuesto eras muy joven en ese momento para afiliarte, pero cuando llegaste a la edad de tener discernimiento político, era una opción. Sin embargo, tú estuviste, fuiste candidato y gobernador regional del Fujimorismo. Sí, cuando se podía... Es decir, ¿te pareció más atractivo el Fujimorismo que el PPC? No, no, no. Yo nunca pensé participar en política activa. Lo del Fuerza Popular fue una llamada absolutamente inesperada y sorpresiva de parte de Keiko Fujimori. Y fue así frontal. Queremos que seas candidato por Fuerza Popular para ICA. Yo no sé de política, le contesté. Te vamos a apoyar. Dame un tiempo. Tenía horas para pensar porque se vencía la inscripción. Y recordé a Basadre, no hay que congelarse. Y simplemente dije sí en la expectativa de que iba a perder, pero para sorpresa mía gané y viví una experiencia apasionante. ¿Pero dirías que has tenido un corazón pepecista a lo largo de tu vida adulta? Pero sí, a don Luis Bedoya siempre lo admiré, pero también otros partidos. Yo he sido admirador del presidente Fujimori por las buenas cosas que hizo. Por supuesto no por la forma como terminó, pero yo valoré mucho la lucha contra el terrorismo, la estabilización económica, la reforma del Estado. ¿El golpe qué te pareció? Mal, mal, un error tremendo. Yo soy un convencido de que se puede gobernar desde el Ejecutivo con las normas que tenemos y por supuesto con un Congreso que fiscalice y legisle. Ahora, en política reciente está la posibilidad, de hecho estaba entre tus aspiraciones, la de postular a la presidencia. Mi disposición, ¿no? Mi disposición. Pero para tener disposición hay que, digamos, primero haberlo pensado y decir, bueno, sí, esto se encuentra con mi voluntad, porque si uno no quiere no hay manera. No, 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 pero una cosa es ese afán desmedido de muchos de querer ser presidente por el hecho de ser presidente. Eso no tengo yo. Ok, qué bueno. Pero es inevitable que una vez que te afilias a un partido político, pues el recuerdo de lo anterior haga pensar que a lo mejor eso también está sobre la mesa. Bueno, yo he aclarado que no es mi condición para nada que sea yo el candidato presidencial. Además, no hay manera de que eso se pueda condicionar porque eso se elige dentro de los partidos. Y más aún, mi otra conversación con Carlos Neuhaus y Javier Bedoya y otros más del PPC, es que el PPC buscará participar en una alianza, cosa que Avanza País también coincide, ¿no? Entonces, con mayor razón... ¿Te parece que el primer aliado natural tendría que ser Avanza País? Me parece que sí. Nuevamente, yo no soy vocero ni de uno ni de otro, pero yo antes de ayer he ido a Avanza País a agradecerles la puerta abierta que me tendieron. ¿Con quién conversa? Aldo Borrero, Alejandro Cabero. Ah, los congresistas. Pero el presidente del partido también, Aldo Borrero y su equipo, sí. Muy, muy buena gente, muy buena gente. Entonces, pero igual me parece irresponsable, con la sola posibilidad de que vayan muchos candidatos y que pase lo del 2021, ¿no? Que el 2, 3 y 4 pierden ante un castillo, que realmente era impresionante. ¿Quién más debería, a tu manera de ver, formar parte de esa coalición? Ok, Avanza País, el PPC, ¿quién más? Todos los partidos de vocación democrática... Ya, pero eso es una manera de, digamos, lanzar un paraguas y no decir este sí y este no, que es muy importante. Yo diría fuerza popular, yo diría libertad popular, yo diría renovación popular, el partido de Carlos Espano, no recuerdo su nombre, acabo de ver a Marisol, el partido de Marisol, si es que lo ha inscrito o lo va a inscribir, lo justo, el partido morado... ¿Alianza para el partido morado también? ¿Por qué no? Porque las ideas no necesariamente son coincidentes, digamos, ¿no? Bueno, pero yo sí creo que hoy el tema es integridad o corrupción, ¿no? Y ibas a preguntarme por... ¿Alianza para el progreso? Claro. No me gusta a mí, personalmente, ¿no? Por lo moral, no es por otro motivo, ¿no? Y lo moral para mí sí es parteaguas, ¿no? ¿Por la ejecutoria del propio Acuña o de los congresistas del...? Y más que los congresistas, porque todos tienen de cal y de arena, la cabeza, sí, la cabeza no me cuadra. ¿Acción popular? Acción popular podría ser, yo sé que ha salido Johnny Lescano, si es Alfredo Barnechea y gente decente, ¿Víctor Andrés García Belaúnde? Por supuesto que sí. Sí. La respuesta es sí. Está bien. ¿Podemos, por ejemplo? No, no, ese también está descalificado por lo moral, claro. Luna Galvez... ¿Somos Perú? Somos Perú, me dicen que no tiene también decencia, línea recta, ¿no? Es muy vientre de alquiler, no me gusta eso. Ahora, una coalición de esa dimensión, que tenga tantos integrantes, yo no sé si tantos votantes. No, así es. Es difícil, es difícil de labrar, ¿no? Sí, sí. Es penoso lo que ha pasado, parece que es muy difícil resolver el problema por la proliferación de partidos, o sea, ya hay casi 30 partidos, yo no sé cómo vamos a salir de esta, ¿no? Es bien difícil el hueco al que nos estamos metiendo, salir del hueco en el que nos hemos metido, ¿no? Tremendo. Pero, por ejemplo, Marisol Pérez Teo hace un momento decía que ella consideraba que debería irse a la vacancia presidencial, y esa es una de las organizaciones políticas con las que piensas tú que podría hacerse una alianza. ¿Tú también crees que debería ir a la vacancia presidencial? Yo pienso que es una pésima presidente, pero, y eso, esa es la tolerancia que yo exijo en una alianza, ¿no? Yo creo que más es el daño que el beneficio. Pero, digamos, he traído este ejemplo a colación para poner en evidencia lo difícil que es este... Bueno... Sobre un asunto que es medular en este momento, parte de aguas. Yo creo que ese tipo de cosas no debería propiciar la ruptura de una alianza, ¿no? Eso se tendría que decidir por mayoría. Existen siempre mecanismos democráticos para tomar decisiones y aceptar la derrota de una posición personal. Yo sé perder democráticamente, ¿no? Bueno, y en cuanto a las ideas del PPC, que son anteriores a lo que estamos viviendo, el socialcristianismo, la idea... No, no, hemos hablado... Su pletoriedad, me parece, y complementariedad... Esas cosas no me hables en difícil. No, no, no hables en difícil, pero son centrales a la... Te has afiliado a un partido y esto es la esencia de lo que piensas. No, 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 la esencia es que el Estado, este Estado, desde hace muchos años, maltrata cruelmente a la población en los ámbitos del agua potable, de la salud, la educación y la seguridad. Este Estado desalienta el proceso de inversión, en consecuencia, propicia el desempleo y el empobrecimiento de los peruanos. Entonces, ahí está la causa de todas nuestras desdichas, ¿no? El entorno macroeconómico es fantástico para que el Perú volara en materia de generación de empleo, previamente proceso de inversión masivo en viviendas, minería, infraestructura y todos los demás sectores. Y estoy seguro que faltaría gente para atender toda la demanda de empleo formal que se generaría y automáticamente la pobreza desaparecería, ¿no? La pobreza desaparecería, quizás un poco, digamos, se disminuiría sencillamente. Si uno invierte y crece al 10% anual, la pobreza desaparece muy rápido, ¿no? Y por el lado estatal hay que reformar la organización estatal de manera que los servicios públicos estén a manos de profesionales y no de políticos corruptos, ¿no? Muy bien. Gracias. No.